Música Cuando te vayas Voy a hacer el balance De este amor tan grande Que los dos tuvimos Cuando te vayas Veré si me haces falta Esta vez todo cambie A lo nuevo y distinto Veré si tu sitio me hace recordar Si la noche puedo soportar Y el silencio no me quiere ir A partir de ahora Cuando te vayas Sabré el tamaño de las horas Serán las dudas heridas en mi piel Si tu recuerdo me obsesiona Cuando te vayas Puedo ser barco que se hunde Joga miota y plena libertad Y a no tenerte Mi costumbre Mi costumbre Conoceré a otra gente Conoceré a otra gente Distinta y diferente Que envolverá mis cosas Cuando te vayas Puede ser que yo cambie Y ese camino fin Con el tiempo se rompa Pero es si tu sitio me hace recordar Si la noche puedo soportar Y el silencio no me quiere herir A partir de ahora Cuando te vayas Sabré el tamaño de las olas Serán las uvas heridas en mi piel Si tu recuerdo me obsesiona Cuando te vayas Puedo ser barco que se hunde O gaviota en plena libertad Y a no temerte Me acostumbré Cuando te vayas Sabré el tamaño de las olas Serán las uvas heridas en mi piel Si tu recuerdo me obsesiona Cuando te vayas Puedo ser barco que se hunde O gaviota en plena libertad Ya no teneros Me acostumbré Pero te vayas en mi piel Pero te vayas en mi piel Es solo Tu recuerdo me asombré Pero te vayas en mi piel Pero te vayas en mi piel Y a no temerte Como te vayas Y a no temerte